Esta ruta que transita por la vertiente este de Collzarola es eminentemente arquitectónica y sus atractivos abarcan más de mil años de historia. El punto de inicio es el barrio de San Janis del Segudells, donde se halla el conjunto del Padronato Rivas, unas edificaciones hospitalarias del arquitecto Enric Segnier que exploran las formas del barroco popular catalán. Destacan sus relieves en terracota. El Museo Palmero es una masía del siglo XV declarada Patrimonio Histórico Artístico que acoge una colección permanente de pinturas del maestro Palmero. La ruta también se detiene en la magnífica Masía Cansulé, situada cerca del torrente de la Fuente del Bacallá, y en la antigua iglesia de San Janis del Segudells, cuyo cementerio es el único de la ciudad que se mantiene dentro del núcleo urbano y que no es de titularidad municipal. La ruta deja atrás estas construcciones tradicionales para adentrarse en Mombau, un barrio construido hace poco más de 50 años y que reúne varios ejemplos de construcción racionalista. En el plan de Mombau puede verse la planificación de los espacios públicos, los servicios, la disposición de los bloques de viviendas o los ajardinamientos. Las casas blancas con 52 viviendas unifamiliares, inspiradas en los modelos de Le Corbusier, son otro buen ejemplo de esta arquitectura racionalista. La ruta nos conduce a visitar algunas de las zonas señoriales más majestuosas de Horta Guinardó, como el Palacio de las Euras. El edificio destaca por las cuatro torres redondas, coronadas por picos cónicos al estilo de los chateaux franceses, las esculturas y la alegoría de las cuatro estaciones que se encuentran en la fachada. Y finalmente, el itinerario también propone pasear y dejarse seducir por los jardines extraordinarios del Labarín d'Orta, los más antiguos de la ciudad y una auténtica joya al pie de la cordillera barcelonesa.